¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video y este video se los juro que va a estar súper bueno porque estamos de celebración. 11.000 seguidores en Facebook y 13 millones de reproducciones ya en YouTube, muchachos. Esto me llena de demasiada alegría, por eso vamos a jugarle con todo el día de hoy, muchachos. Hoy día sí, vamos a jugarle con toda esta máquina, vamos a jugarle. Son 110 y 300 monedas. Vamos a jugarla, aquí tenemos a Walter también. A ver, Walter, dale, elija alguna, elija alguna. Vamos a ver el primer tiro de Walter, vamos a ver si Walter nos da suerte en el primer tiro. Vamos a confiar en nuestro amigo Walter, muchachos. Tres. Yo le voy a poner esta también. Y por acá tenemos a los Petra, los Petra están jugando... Bien, 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 bien. Bien, muchachos, los Petra están jugando los tazos, muchachos, por allá. Qué belleza, muchachos, qué belleza. Ahora vamos acá, ahora acá me ayudan los Petra. Elijan dos cada uno, Petra. Elijan dos y dos. Ya elijan dos, Petra menor. Vamos. Vamos, le vamos. Bien, bien, muchachos, bien. Veinte. Veinte, muchachos, veinte. Las máquinas están empezando dando demasiado dinero, muchachos. Buena cantidad de dinero. Ahora por acá, por acá vamos a pedirle ayuda a Walter. Dale, Walter. Ahí está nuestro amigo Walter. No le dimos al bar, me olvidé. Casi. Ahora, Petra, que cojan tres y tres cada uno. Dale, tres y tres. Dale, Pedro menor. Coge, Pedro menor, y coge. Dejaremos a Pedro menor entonces hacer un tiro solito. Vamos a cobrar esos dos. Dale, Pedro menor, haz un tiro tú solito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya eso, Pedro menor, vamos a ver. Tranquilidad, tranquilidad, muchachos. Ahorita no ganamos nada en ninguno de los dos tiros. Pero ahorita es la hora. Ahora es la hora, muchachos. Dale, Walter, dale. Escoge algunas, Walter. Walter va a complementar nuestro tiro. Walter solo ha escogido dos, pero vamos a ver, vamos a ver. Oh, cuidado. Una nomás. Casi setenta y siete. Casi, muchachos. Vamos aquí. Dejene, escojan. Escojan algunas, escojan algunas. Escojanle algunas, muchachos, para hacer un buen tiro. Dale, Pedro menor. Escoge. Cinco más, cinco más. Este tiro va a estar bueno, muchachos. Ah, tiro, 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 tiro. Exacto. Vamos con ese coco, por favor. Nada, muchachos. De los peores premios que nos podían tocar. Nada de nada por aquí, muchachos. Vamos a hacerlo aquí. Vamos, Walter. Ayúdame a hacer este tiro. Ayúdame a hacer este tiro, Walter. Vamos, Walter. Uy, 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 uy. Bien, 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 bien. Sesenta, muchachos. Aquí ya recuperamos casi todo nuestro dinero. Sesenta. ¿Cuánto salió? Me cayó la sandía. Qué belleza, muchachos. Por acá, entonces, le quedan unas cuantas monedas. Pero ya vimos, ya vimos, lo sacamos bien. Ya vimos, lo sacamos bien. Vamos aquí con ayuda de los pedras. Ya, denle, denle pedras. Cuidado, muchachos, que se puede venir un hermoso y precioso bar. Sin querer, Walter había puesto a pagar, muchachos. Y se nos estaba cobrando. Pero ya hay reglas. Vean por acá, 40 creditazos. 40 creditazos, muchachos. 40 creditazos, qué belleza. Ya vamos para terminar el video. Para terminar el video con estos premiazos. Pedras, vengan, 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 pedras. Pónganle 5 cada uno, 5 cada uno, 5 cada uno. Rápido, rápido, pedras. Rápido, rápido, que se nos acaba el tiempo. Ya, dale, dale el segundo pedras. Todas, todas, gástalas todas, que solo quedan 5. Dale. Belleza. Vamos, último tiro en esta máquina y de ahí el último tiro en la otra. Bien, 12, vámonos con 24. Bien, 24. Bien, qué belleza, muchachos. 48, 48, 48. Ya con esto ya recuperamos todo, creo. Recuperamos todo, prácticamente todo. Por acá vamos a darle. Y vamos a meterle unas más. Bueno, muchachos, 35 para finalizar. Ya, ¿cuál más? Vamos, muchachos. Cógenos más, amigo Pedra. Vamos. Bien, 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 muchachos. 70 y ahorita sí me retiro. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, no olviden suscribirse. Y hasta la próxima, muchachos. Miren toda esta belleza de monedas.